¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Llegamos al momento que con un empate se puede ascender, aunque ganar tampoco vendría mal. ¡Esta es la formación del Arsenal! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y 4.000. Desde el costado, ¡Alexis! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Vidal, se van acercando, vino una oportunidad clara. Desde ahí le va a pegar. Ha sido un vuelo espectacular. Tomás Müller. Y se metió por ahí. ¡Baele pega! ¡Zapatoso! Esa pelota que se va, lateral. Davida Alaba. ¡Alguien rubé! ¡Y entraba! ¡Gol! Mamita querida, tenían el ascenso ahí en la mano. Se les acaba de escapar. Es un mazazo muy fuerte. Aún les basta con un empate igual. Les queda tiempo al partido. Llega y se queda con la pelota. ¡Gol! Y ahí se otorga el tiro libre. Sio, Wolcott. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Oportunidad para centrar. Y esto será un tiro de esquina. Porque muchos lo pedían. Ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Y nuevamente otro tiro de esquina. ¡Santi Cazorla! Tiro de esquina otra vez. ¡Es suya la pelota! ¡Es suya la pelota! ¡Santi Cazorla! Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando. Pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. ¡Qué mal le pegó! Tres minutos más le está sumando el árbitro. Olivier Giroud. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. ¡Mesuto Chil! Con la pelota, Xavi Alonso. Sio Wolcott. Esa carga le da la pelota. Y el árbitro dice... Mesuto Chil. Olivier Giroud. Con la pelota, Xavi Alonso. Pasa muy bien la pelota. Esta pelota llega fácil al por tiro. Alexis. Balón que se va... ¡Corner! Se terminó la primera parte. Hablemos ahora de Robben y lo que ha dejado. Y en línea general le podemos decir que ha estado bien. La tiene y está directo a las manos del arquero. Monreal. Sio Wolcott. Es el día de los albañiles. Buena pared. Mesuto Chil. Aaron Ramsey. Santi Cazorla. Olivier Giroud. Esto es fútbol a Alexis. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Ha pitado el árbitro. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. Vidal, el arquero y una actuación brillante. Ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido. Denny Wilbert. Aaron Ramsey. Está tan mal parada la defensa que cualquier contragolpe... ¡Sopotoso! Enorme la actuación del arquero. Esa pelota que se va... ¡Lateral! Sio Wolcott. Jack Wiltshire. Con la pelota, Xavi Alonso. Juega el balón de vuelta. Thomas Müller. Tavira Alaba. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Jack Wiltshire. ¡Viva! A jugar al fútbol con las manos en posición de ataque. Alexis. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. ¡Viva! 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 Hasta parece fácil con un arquero así. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Con la pelota, Xavi Alonso. Thomas Müller. Se ha levantado el técnico a dar instrucciones. Su equipo se lanza a por todas para conseguir ese punto. Que les dé el ascenso matemático a falta de tres jornadas. Jack Wiltshire. ¡Viva! Vidal. Arturito Vidal. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. ¡Viva! 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 Alex Oxley Chamberlain. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Esta pelota va a ir al costado Ha llegado bien el Caracar para quedarse con el pelón No hay mucho que separe Estos dos equipos Está a punto de anotar bien en el mano a mano Con la pelota, Xavi Alonso Robert Lewandowski Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota El árbitro que señala el final de este 1 a 0 Desde ahí le va a pegar Ha sido un vuelo espectacular Arjen Rubén Y entraba a gol Gol Mamita querida Tenían el ascenso Vidal Gol El arquero y una actuación brillante Zapatoso Enorme la actuación del arquero Continua F finde Trabajo Fначала Joaquin 倒 Dog Em A Eu Po案 Edition Итак Contаешь лю